Mundo de película llevó el suspenso a la gran pantalla con la premiere de La Hora de tu Muerte. ¿Puedes saber exactamente cuándo vas a morir? ¿Qué quieres saber? ¿Qué quieres saber si este tiempo determinara cuánto me queda de vida? Y de allí sale este guión encabezado por Elizabeth Leigh, protagonista de la serie You de Netflix. Esto está de muerte, de verdad que hay que felicitar a todas las personas que contribuyeron para el lanzamiento de esta película, porque el ambiente es súper genial, la gente está súper motivada y entusiasmada. Esta app es falsa, obviamente. Mi chica dijo lo mismo. ¿Qué harían ustedes si supieran cuál es la hora de su muerte? Sería terrible. Toda Venezuela y Latinoamérica el 21 de febrero no se pueden perder esta grandiosa película. Acabo de ver la película La Hora de tu Muerte y de verdad la recomiendo, es muy interesante, sobre un grupo de jóvenes que son acosados por una aplicación que les dice el momento exacto en el que van a morir. ¿Dos días? Toda Latinoamérica tiene que ver esta película, sobre todo si te gusta el género de terror, ya lo saben. Además que el estreno acá en el Centro Comercial El Líder estuvo impecable, gracias a mi gente hermosa de mundo de película. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Creo que es debido a esta app. Siempre es una buena iniciativa que se hagan cosas como estas, donde uno pueda compartir, echar bromas, conversar, ver a los amigos, ponerse al día y disfrutar de una muy, muy buena experiencia. A fate, mucho peor que la muerte, lo hará seguirte. Comercialmente.